¡Manos arriba! Esto es un atraco No, es un vídeo Es broma Mi nombre es Pablo Martínez Soy el webmaster de la página web esta Y bueno, voy a ver si seguimos con el cursito este De Windows Server 2012 Aquí tenéis un acceso Hacéis aquí un clic Os vais aquí, lista de reproducción Con todos los vídeos del curso Y bueno, pues nada, que vamos a seguir con él Vale, no me enrollo más Bueno, hemos visto en el último Cómo unir un cliente al dominio este Con el que estamos trabajando Y había comentado que íbamos a empezar a hacer cosas ya más guays Entonces, bueno, había pensado empezar a ver un poquito Cómo es esto de compartir archivos Cómo denegar que un usuario puede acceder Cómo permitirlo Y cosas así, ¿no? Bastante habituales y cotidianas Debemos de saberlas Y creo que en el curso no pueden faltar Pero, antes de esto Pues he pensado en utilizar una unidad de disco Virtual, ¿no? En este caso, porque es virtual Pero nosotros en nuestros servidores físicos Lo haremos con, pues seguramente almacenamientos externos Unidades de NAS o cosas así, ¿no? Pero bueno, vamos a ver en este vídeo Cómo es, pues bueno, levantar un disco duro O sea, conectarlo, ¿no? O sea, lo tenemos conectado ya en la máquina Está conectado Arrancamos la máquina y vamos a ver qué pasa ¿De acuerdo? Yo lo que estoy trabajando es Bueno, pues he agregado aquí un disco duro Pequeñito, 10 giguitas En total vamos a compartir 4 cositas Para ver 4 ejemplos Tampoco necesitamos más Y, pues nada, lo he conectado ¿Vale? A esta máquina, a este servidor Entonces, lo que voy a hacer es Iniciar el servidor Que todos lo podáis ver Cómo se inicia Y, bueno, pues ver un poquito Cómo es poner en marcha este disco duro Y, bueno, pues en siguientes vídeos Ya empezaremos a ver Cómo crear un recurso compartido Cómo lo va a acceder el cliente Cómo lo va a encontrar Si podemos hacer que lo encuentre De alguna otra forma Y, bueno, pues Iremos trabajando con estas cosas, ¿vale? Son cosas sencillas Pero, bueno La idea del curso Bueno, un poquito por mis conocimientos No soy un gurú de esto Ni mucho menos No creo que nunca llegue a serlo Pero, bueno Por lo menos tratar de acercar Lo que es la base a todo el mundo Y que luego cada uno Pues pueda seguir indagando Estudiando Probando y experimentando Según sus necesidades ¿De acuerdo? Vamos a ver si Si arranca el servidor este Y a ver cómo Hacemos con el tema del disco duro este ¿De acuerdo? Tampoco es una tarea Que haya hecho anteriormente Muchas veces Así que igual Veis que me pego algún tropezón Ya sabéis que mis vídeos son así Como yo Ando a tropezones Y, bueno Espero que los podáis entender Y que por lo menos Pues A pesar de Estos pequeños mareitos Que pueda meter a veces En los vídeos O algún fallito Que se me escape Pues Pues bueno Espero que Sobre todo Que sean de Ayuda y utilidad ¿De acuerdo? Por cierto Si queréis contribuir a la causa Aprovecho que esto está cargando Podéis pillar algún pack de vídeos ¿Vale? Es muy importante para Es muy importante para Para poder mantener el proyecto Por desgracia No cuento con ningún tipo De financiación externa De ningún lado ¿Vale? Solamente publicidad Y los vídeos Y, bueno Pues es un canal muy pequeñito Es un blog muy pequeñito Y Y los ingresos que genera la publicidad Pues también son muy pequeñitos Así que cuento con vuestro apoyo Bueno ¡Vamos para allá! ¡Va! Ya he hecho el momento spam Del vídeo Inicio la sesión Vale Esto se va a poner a cargar Y cae Aquí y tal Bueno Por cierto Creo que el curso va bien ¿No? Os está gustando Espero no saltarme Pasos Me estáis pidiendo algunos contenidos Pero yo creo que estos contenidos Tal vez Más adelante Sí que tengan un lugar En el curso ¿De acuerdo? La idea del curso Es que le pueda servir A todo el mundo Para gente que Un poquito maneja sistemas Que se quiere meter en el rollo Y que Bueno Pues que quiere aprender esto Desde cero Creo que los vídeos Son una buena opción Y bueno Sobre todo Si son A menos y entretenidos Yo trato de que sean A menos y entretenidos Lo intento Aunque bueno Muchas veces sabemos que Las cosas que Que se intentan ¿No? O lo que nosotros Queremos no puede ser Pero bueno Yo intento que sean A menos y divertidos Y por supuesto Pues que todo el mundo Los pueda seguir Desde el primer día Vamos a ver si esto termina Vemos que está por aquí arriba Esto de aquí Está ahí carburando Vale Bueno ya ha terminado Si no me equivoco Hay alguna Alguna movida por ahí Alguna alerta extraña Seguramente si lo dejamos En algún momento Esto se Se irá al sitio ¿Vale? Muchas veces hay que Dejarle un poquito De tiempo a los servidores A las configuraciones De acuerdo Esto hay que tenerlo En cuenta también Cuando Cuando estemos trabajando Con un servidor Cuando implementamos Un servicio nuevo Si nosotros estamos 100% seguros Es difícil ¿No? Si no lo has hecho Muchas veces Si no lo has trabajado Muchas veces Es complicado Pues tener la confianza De que realmente Lo estamos haciendo bien Pero hay muchas Muchísimas ocasiones Muchísimas ocasiones En las que Simplemente hay que dejar Un poquito de tiempo Al servidor Que ponga las cosas En su sitio Que habilite servicios Que lo ponga en funcionamiento Que lo comunique a la red Que la red se dé cuenta ¿Vale? Hay muchas veces Que esto es así Y nosotros hacemos un cambio Y pretendemos que Sea instantáneo Y que ya esté trabajando ¿Vale? Por favor Con calma ¿De acuerdo? No hay prisa Y menos cuando estemos aprendiendo Si nos aturullamos Es posible que perdamos Muchísimo más tiempo Buscando una solución A un problema Que realmente no existe De lo que podríamos Perder si esperáramos Un poquito ¿Vale? Así que esto Tenedlo en cuenta Por favor Bueno Ya ha arrancado el cacharro Y bueno Vamos a ver aquí Servicios de archivos y tal Discos ¿De acuerdo? Aquí deberían aparecer Los discos Que tiene El trasto este Conectado ¿Vale? De acuerdo Vemos que tenemos dos discos El disco 0 Y el disco 1 Si yo me abro aquí Un explorador Vamos a ver Como está sucediendo Esto Me voy a equipo Vale Pues solo hay un disco El disco C ¿De acuerdo? Bien Si nos venimos aquí Vemos que el de 10 GB Está en línea Pero partición desconocida Entonces Hay que poner esto en marcha Hay que poner el disco duro En marcha Yo le doy aquí Al botoncito derecho Y le voy a dar a Nuevo volumen ¿De acuerdo? Volumen No de Como volumen del pelo Volumen De nuevo volumen Bueno ya sabemos Volumen lógico Aquí dice Que aprovisionar A DC01 Soporte T Estado en línea Tal cual No se cuanto Disco 1 Capacidad 10 GB Espacio de 10 GB Perfecto Le damos a siguiente Dice el disco seleccionado Se conectará Y se iniciará Como disco GPT ¿Vale? Ahora creen Aceptar Le decimos que sí Que para adelante Queremos todo el espacio máximo Que hay Le decimos que siguiente Que sí Que lo conecta A la unidad E Podría decirle Que lo conecta A una carpeta ¿Esto qué quiere decir? ¿Vale? Esto quiere decir Lo siguiente Yo creo una carpeta aquí Por ejemplo Nuevo Carpeta Datos Perdón Datos Y ahora me voy a este asistente Y le digo que la carpeta Es la carpeta de datos ¿Vale? Esta carpeta Datos Selecciono la carpeta ¿Y qué va a pasar? Que cuando yo acceda A esta carpeta Realmente Estaremos accediendo Al disco duro ¿Vale? Esto puede venir bien En ocasiones Si instalamos una aplicación No podemos mover La ubicación De una carpeta Pero por ejemplo Si que podríamos Detener la aplicación ¿No? Crear Montar un disco duro Engancharlo a la carpeta De la aplicación Y volcar los datos Ahí dentro La aplicación En principio Podría trabajar sin problema ¿De acuerdo? También podemos optar Por no asignar ninguna letra Ni de unidad O carpeta Ni nada ¿Vale? Yo le voy a decir Que nada Que lo instale como una unidad Normal y corriente Que se muestre en la unidad E En la letra E Y nada Siguiente Bien Sistema de archivos NTFS Tal, tal Esto lo voy a llamar Datos A ver si aprendo a escribir Ya que ya llevo tiempo Escribiendo con el teclado Vale Pues datos Siguiente Esto de nombre de archivos cortos Tal Se requiere nombre cortos De archivos 8 caracteres Con extensión de 3 caracteres Para algunas aplicaciones De 16 bits Por ejemplo MS2 Utilizaba Una extensión Que se conocía Por aquel entonces Como 8.3 ¿De acuerdo? Tipo de archivo 8.3 No sé Bueno, esto es un poco De las mazmorras ¿No? Es que me acaba de venir ahora Es curioso que me acuerde De estas tonterías ¿Vale? 8.3 Quería decir que el nombre Tenía como máximo 8 caracteres Y la extensión 3 ¿Vale? Por ejemplo Autoexec .bat ¿Vale? Pues autoexec No va a tener más de 8 ¿De acuerdo? Si yo me abro Un notepad Por ejemplo Autoexec ¿Vale? Muy bien Con ese Autoexec .bat Nos venimos aquí Vemos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Punto Para separar El nombre de la extensión Y una extensión De 3 caracteres ¿De acuerdo? En MS2 Antiguamente No podíamos tener Por ejemplo Autoexec 23 ¿Vale? Aparecía el archivo Con una Con una Unos simbolitos raros Y tal ¿Vale? Esto era porque el sistema Era así 8.3 En aquel entonces Era así ¿Vale? Esto nos permite Hacer que Que los archivos Sean de este tipo ¿Vale? Eso es a lo que se refiere Únicamente Bueno Le damos a siguiente Disculpad el discurso Es que Me he puesto melancólico Bueno Siguiente Le damos a crear Y Pues nada Vamos a ver Esto dice aquí Reunir información Información Crear nueva partición Todo rima Formatear volumen Inición Agregar Ruta de acceso Actualizar memoria caché Tal cual Cerrar Cerramos Y aquí vemos En línea Gepeto Ata Los cordones Bien Nos venimos aquí Y aquí ya tenemos Nuestro disco duro Listo Para darle caña Y llenarlo de Información ¿De acuerdo? El vídeo Esto lo vamos a dejar aquí 10 minutitos Yo creo que está bien En el siguiente Ya sí que lo prometo Vamos a ver Cómo crear el recurso Compartido ¿De acuerdo? Meteremos alguna cosilla Dentro Y como Un cliente De la red El cliente que unimos En el vídeo tutorial Anterior Si no recuerdo mal A ver que le echo un vistazo A la lista de reproducción Vale Sí El cliente que unimos En el vídeo 13 ¿De acuerdo? Veremos cómo puede acceder A esta carpeta ¿Vale? Y algunas formas De trabajar con ella ¿De acuerdo? La carpeta Recurso compartido Y bueno Que no me enrollo más Que muchas gracias Por ver el vídeo Espero que te guste Espero que te animes A pillar un pack de vídeos ¿Vale? Lo he dicho Y lo digo siempre Es importante Para mantener el proyecto No cuenta con Ningún otro Medio de De financiación ¿De acuerdo? Ni yo soy rico Ni multimillonario Y ni puedo permitirme Hacer esto 100% gratis Ojalá Ojalá pudiera ser así Ojalá pueda ser así En algún momento Pero De momento Necesito de vuestra ayuda Y vuestro apoyo Pues Pidiendo packs Y también Pues por supuesto Compartiendo los vídeos Con el máximo De personas posibles Muchas gracias Métale al me gusta Nano Si te ha molado Dale al me gusta Y Nada Que os veo en el siguiente vídeo Espero que este os haya gustado Hasta luego amigas Y amigos Nos vemos ¡Gracias! 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 Gracias.